¿A dónde van? ¿A dónde van las gentes que miran al pasar? ¿Si acaso son de cristal? ¿Si no mueren nunca? ¿A dónde van? Si en sus calles siempre brilla el sol y la noche nunca oscureció. ¿Y si tienen algo que no dan y siempre piensan en su bondad? Reparten sus risas como si fuera la misma quimera que se reparten ocultando la verdad. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Con su suficiencia despreciando al mirar y siendo más que clasistas dividiendo al mundo en grandes y chicos en buenos y malos, en hombres y hombrecitos. A estos últimos le dan, le dan de su claridad porque ellos son buenos los grandes y algo más. Pero yo me pregunto ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Acaso ellos no morirán? Y cierran las puertas a los pequeños, no los dejan entrar. Le dan puntapié a los perros tan solo por ladrar y no ensucian sus panos al saludar. Son los que mandan, son los que dan, los que promueven todo. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Acaso sus hipócritas sonrisas son de cristal? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Si son tan buenos para las obras de caridad, así siembran sueños en los demás. ¡Ay, lo despierten y que callarán! Si es esa la vida, lo que los ven todos y los otros a aguantar, pero igual me pregunto ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Acaso a todos no los van a juzgar? ¿A los que mandan igual valdrán? ¿De qué les servirá el mandamás aquel orgullo que hace temblar? ¿Qué sentirán más que los demás? ¿Y los tratarán con prepotencia poco usual de aquellos insolentes que nunca faltan? ¿Y qué de esa forma tratan a sus semejantes? ¿De qué? ¿De qué les servirá? ¿Acaso a todos los nueve muertos no los van a juzgar? ¿Y acaso no vamos todos al mismo lugar? ¿Y a usted? ¿Y a usted, a mi queridita microelicantar? ¿Y en sí me dice que nada saca con desmociferar? ¿Acaso a usted no morirá? ¿Y yo le digo? ¿Irá a la misma parte que su peón? ¿O tal vez a usted, a él, le servirá? Ya basta, amigos La arrogancia no le servirá porque irán donde mismo ¿Dónde va todo mortal? A ese más allá que si será tierra en tierra te convertirás como triste mortal esos seremos todos y tú igual no habrá nada para ti especial si después de muerto te conviertes en piedra, tronco o algún animal o si vas al cielo, al infierno estarás encerrado en una trampa mortal a todos nos pasará igual somos iguales al llegar a este mundo y al marcharnos al más allá así que acaba con tu suficiencia tu premotencia, tu maldad no eres mejor ni peor que nadie no eres uno más eres uno más métetelo en tu cabeza y comienza a cambiar si no te condenarás no eres uno más pero sí no eres uno más para ti te condenarás no eres uno más зам enable Gracias por ver el video.